Inició oficialmente el proceso electoral en Quintana Roo y unas horas antes, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó determinar el porcentaje mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano equivalente al 1.5% del padrón electoral, con corte al 31 de agosto del 2017, que deberán acreditar los aspirantes a candidatos independientes que desean registrarse como candidatos independientes para el proceso electoral ordinario 2017-2018. La obtención del respaldo ciudadano en las modalidades de miembros de los ayuntamientos se realizará del 14 de enero al 6 de febrero de 2018, por primera vez en el Estado. Para este proceso, además de elegir presidentes municipales, se votará por presidente de la República, senadores y diputados federales al ser una elección concurrente. Para Quintana Roo estarán en juego los 11 ayuntamientos, cuatro diputaciones federales, una por cada distrito y dos senadurías.